Te llevo dentro de mi corazón Como una llama de fuego Señor Es tu santo espíritu Que me llena de tu amor Tú eres siempre mi buen pastor Con tu callado me guías Señor Y yo siempre escucho tu voz Cuando le hablas a mi corazón Incomprensible es tu amor Pues me amas tanto sin condición Y tu mirada fija está Siempre en mí Incomparable es tu amor Más sublime que los cielos Y quien soy yo para que te acuerdes Tú de mí Música Te llevo dentro de mi corazón Como una llama de fuego Señor Es tu santo espíritu Que me llena de tu amor Tú eres siempre mi buen pastor Con tu callado me guías Señor Y yo siempre escucho tu voz Cuando le hablas a mi corazón Incomprensible es tu amor Incomprensible es tu amor Pues me amas tanto sin condición Y tu mirada fija está Siempre en mí Incomparable es tu amor Más sublime que los cielos Más sublime que los cielos Y quien soy yo para que te acuerdes Y quien soy yo para que te acuerdes Tú de mí Incomprensible es tu amor Incomprensible es tu amor Pues me amas tanto sin condición Y tu mirada fija está Siempre en mí Incomparable es tu amor Más sublime que los cielos Y quien soy yo para que te acuerdes Tú de mí ¡Gracias!